Bueno, ante todo, buenas tardes y agradecerte que tengan la inquietud de venir hasta el club para poder informar a los socios, a todos los hinchas, a todos los simpatizantes del club para que estén un poco informados del club. Bueno, adquisiciones, tuvimos, contratamos a Bruno Sotelo, que ya lo tuvimos el año pasado, que se lesionó a principio de año, bueno, tuvo una rotura de ligamiento cruzado, ahora ya se recuperó, bueno, va a volver este año. Y tenemos a Alejandro Ábalos, también que viene de Buenos Aires. Y bueno, después todos los chicos del club, más tenemos a Leonardo Arrieta, un chico que estuvo jugando en Defensor, estuvo libre un par de años, jugó en Arroyo Dulce, también vino a compañía. Y bueno, después todo lo que ya conocemos, todos los chicos de acá del club. Sí, nos tienes que contar sobre, bueno, un balance sobre lo que ha sucedido durante el verano, todo cómo se ha trabajado, el club compañía sabemos que también tiene colonias y que tiene muchas actividades. ¿Qué balance podría ser? Mirá, lo que fue el verano superó un poco las expectativas que teníamos nosotros, porque, bueno, un año complicado, en lo social para todo. Pero, bueno, superó un poco las expectativas de todo. Gracias también que tenemos un convenio con el Sindicato de la Carne, agradecerle a Miguel Tapia, que siempre nos está apoyando, ya venimos un par de años trabajando con él. Y bueno, más los chicos particulares que vinieron, que vinieron muchos. La verdad que tuvimos un buen año de pileta. Y también tuvimos la mantención de la pileta, que es algo importante en los clubes. Este año no tuvimos sobresalto, gracias a Dios lo pudimos llevar el agua bien, que es algo importantísimo. Y bueno, fue un año, o sea, el verano terminó muy bien. Y bueno, acá estamos en el comienzo del 2019, con algunas obras que ya estamos haciendo. También queremos preguntarle sobre las nuevas luminarias y el riego que pueden tener hoy. Sí, bueno, es una obra para nosotros monstruosa, un anhelo, un sueño que yo tenía, y que toda la comisión tenía, no es solamente mía. Que teníamos para iluminar la cancha. Yo, en el caso particular mío, yo de los ocho años que vengo acá al club, y las primeras veces que vine, me quedé asombrado de la luminaria que tenía compañía. Bueno, después cuando se dio vuelta la cancha, que se cambió todo lo que era la estructura de la cancha, quedó la luz sin hacer. Y bueno, ese era un sueño que quería cumplir, de volver a que compañía esté en lo que es cancha, completo lo que es luminaria. Las luces no tienen muy buena luz, y bueno, un club tan competitivo, tan deportivo, y tan social que es, era muy necesario tener las luces.